Tras lo que vamos es encontrar una cantidad de naranjas, es decir, de toneladas de naranjas que nos ayuden a optimizar o más bien a encontrar la ganancia máxima que nosotros podamos obtener. En el vídeo pasado estuvimos construyendo la gráfica del ingreso total, que es la gráfica de la derecha. En la gráfica de la izquierda lo que estamos analizando es qué pasa con el precio de la naranja a comparación de la cantidad de naranjas que yo voy a producir. Recuerden que el precio estaba dado en miles de pesos y la producción estaba dada en toneladas. Ahora bien, en este vídeo lo que íbamos a analizar es qué pasa con el margen de ingresos. El margen de ingresos lo habíamos definido como el cambio en el ingreso total entre el cambio de la cantidad y habíamos dicho que no era otra cosa más que la pendiente de la recta tangente en un punto de mi curva del ingreso total. Y habíamos comentado que este problema lo resolvíamos con cálculos, sin embargo, por esta ocasión vamos a hacer una aproximación por un método algebraico. Así que manos a la obra. Para esto me voy a fijar en cómo cambia mi ingreso total al hacer yo un cambio muy, pero muy pequeño en mi cantidad. Entonces vamos a hacer una pequeña tabla. En esta tabla voy a poner la cantidad y cuando mi cantidad vale 0, pues mi ingreso total vale 0 también. Esto ya lo habíamos calculado, es el punto que tenemos en el origen. Ahora bien, ¿qué pasa cuando mi cantidad vale 0.001? Es decir, estoy cambiando muy, pero muy poco mi cantidad. Cuando mi cantidad vale 0.0001, lo podemos calcular tanto de esta forma como en la gráfica de la izquierda. Sin embargo, voy a sacar mi calculadora y lo voy a utilizar, voy a sacarlo con la fórmula que tengo del ingreso total. Es decir, menos q cuadrada más 6q. Entonces vamos a encender la calculadora y yo tengo menos, ¿quién? Menos 0.001 elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. Y a esto hay que sumarle 6 veces, 6 por 0.001, 0.001. Y esto es igual a 0.00599, 0.00599, 0.00599. Y bueno, ya con esto yo puedo pensar en calcular el margen de ingreso. El margen de ingreso lo que me pide es calcular la división entre el cambio del ingreso total, entre el cambio de la cantidad. Y bueno, ahora sustituyendo, el cambio de la cantidad era 0.001 y el cambio en el ingreso total era 0.00599. Así que hay que hacer esta división. Vamos a sacar la calculadora y yo quiero dividir 0.0059999 entre 0.001. Entonces el resultado entre 0.001 y esto nos da como resultado 5.999. Y más aún, esta es la idea que hay detrás del cálculo. La idea de tomar un pequeño cambio en Q cerca de algún punto y ver qué es lo que pasa con el cambio en el ingreso total. Pero esto no acaba aquí. Fíjense que si agarramos un punto más cercano al 0, por ejemplo, 0.001, entonces voy a obtener un punto más cercano al 6 cuando yo calcule el margen de ingresos. Por lo tanto, yo puedo decir que la pendiente de la recta tangente en el punto 0 es igual a 6. Y esto también lo podemos visualizar en la gráfica de la izquierda. Cuando yo tengo un punto muy cercano a 0 en la cantidad, el precio es casi 6. Lo voy a dibujar para que se vea mucho más claro. Para que me entiendan mejor, supongamos que yo produzco una cantidad de naranjas cerca a 0 toneladas, es decir, muy pocas naranjas. Ah, bueno, lo que me dice mi curva de que compara el precio con la cantidad de naranjas, es que yo puedo vender esa cantidad de naranjas que yo estoy produciendo en un precio de 6.000 pesos por tonelada, cercano a 6.000 pesos por tonelada. Y aunque no tenga ni una tonelada de naranjas, las pocas naranjas que yo tenga las puedo vender a ese precio. A eso se refiere el margen de ingresos. Ahora vamos a calcular el margen de ingresos en todos los demás puntos. Vamos a fijarnos qué pasa cuando yo produzco una tonelada de naranjas. Lo que voy a querer encontrar es la pendiente de la recta tangente en el punto 1,5 en mi gráfica de la derecha. Y para esto yo podría hacerlo de la misma manera que lo calcule en 0, sin embargo, por un teorema que se utiliza bastante en cálculo, yo puedo aproximar esta pendiente, la pendiente que quiero, sacando la pendiente entre estos dos puntos. Para esto necesito primero el cambio en la cantidad, el cual es 2, y el cambio en el ingreso total, el cual va de 0 a 8, por lo tanto es 8. Entonces, si yo calculara la pendiente entre estos dos puntos o el margen de ingreso entre estos dos puntos, sería 8 entre 2, es decir, 4. Ya puedo con este 4 aproximar la pendiente de la recta tangente en mi punto 1,5. O dicho de otra manera, cuando yo produzco una tonelada de naranjas, mi margen de ingresos es aproximadamente 4, y es una buena aproximación, por lo tanto voy a poner este punto también aquí, para ir creando la curva del margen de ingresos. Ahora voy a ver qué pasa en el punto 2,8. ¿Cuál va a ser la pendiente de la recta tangente cuando yo produzco 2 toneladas? Es decir, lo que quiero es el margen de ingresos cuando yo produzco 2 toneladas. Y bueno, de manera análoga al caso anterior, me voy a fijar qué pasa con los dos puntos que están al lado del punto 2,5 y voy a calcular su pendiente. De igual manera, el cambio entre esos dos puntos es 2 en la cantidad, mientras que el cambio en el ingreso total va a ser de 5 a 9. Habíamos calculado que este punto era 9, por lo tanto el cambio entre 5 y 9 es 4. Y ya con esto tenemos una buena aproximación del margen de ingresos. El margen de ingresos es el cambio en el ingreso total, que es 4, dividido entre el cambio en la cantidad, que es 2. Por lo tanto, cuando yo produzco 2 toneladas de naranjas, mi margen de ingresos es 2, o muy cercano a 2. Entonces lo voy a poner en esta tabla y voy a hacer un punto más. Ahora me voy a fijar qué pasa en el punto 3,9. En el punto 3,9 voy a calcular la pendiente de la recta tangente, o dicho de otra manera, voy a calcular el margen de ingresos. Sin embargo, a este punto se le conoce en cálculo como un punto máximo. Es aquel punto cuya derivada es 0, o dicho de otra manera, la pendiente de la recta tangente en ese punto es 0. Y se nota muy claramente cuando yo hago el mismo procedimiento que la vez pasada. Si me fijo en los dos puntos que están al lado de este punto, el cambio en la cantidad otra vez es 2, sin embargo, el cambio en el ingreso total es 0. No hay un cambio en el ingreso total. Y de hecho se ve porque la pendiente de aquí pasa de ser positiva. Aquí tenemos pendientes positivas. Pasamos por este punto cuya pendiente es 0. Y después de este punto tenemos pendientes negativas. Es decir, cuando yo produzco 3 toneladas de naranjas, mi margen de ingresos es 0. ¿Y qué va a pasar después de este punto? Pues después de este punto el margen de ingresos es negativo. Va decreciendo mi curva del margen de ingresos, por lo tanto después de este punto va a ser negativo. Y esto lo podemos ver también porque después de un punto máximo las pendientes son negativas. Y ahora sí, si nosotros dibujamos la curva del margen de ingresos, que de hecho es una recta, nos va a dar esta recta de amarillo que tenemos aquí. Y además en este caso, esta recta cumple que tiene el doble de pendiente que la recta de la demanda. La recta de amarillo tiene el doble de pendiente que la recta de azul que teníamos originalmente. La recta de amarillo tiene pendiente menos 2, mientras que la recta de azul tiene pendiente menos 1. ¿Y eso qué quiere decir? Ah bueno, que nosotros cuando aumentamos una tonelada, el precio decrece en 2. Cuando aumentamos otra tonelada, el precio decrece en 2. Cuando nosotros aumentamos otra tonelada, el precio decrece en 2. Bueno, pero es hora de abrir nuestra mente. Si quitamos todos estos cálculos y toda esta álgebra, ¿qué significa lo que acabamos de hacer? Esta es la curva de demanda, la cual nos dice el precio que tiene una cierta cantidad de producción, o lo que es lo mismo para cada una de nuestras cantidades posibles de producción, cuál es el incremento del margen de beneficio, o mejor aún, en cuánto podemos vender una cierta producción. Ahora bien, mientras que la recta del margen de ingresos, que por cierto también es una función que depende de la cantidad, nos dice lo siguiente, si nosotros disminuimos un poco la cantidad, ¿cuánto va a decrecer nuestro ingreso? Y más aún, también lo que nos está diciendo es que si disminuimos nuestra cantidad de producción, entonces el margen de ingresos es mayor al margen de costos, pero esto lo veremos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!